Bueno, Chilita, estamos aquí en la reunión que estamos haciendo en nombre tuyo. Creo que ha sido un éxito. Toda la gente ha participado, han colaborado, amigos, personas que no te conocen también han colaborado. Viendo la historia que tú nos has contado, bueno, a todos, ¿no? Un poco se han, ¿cómo se dice? Se han acercado al problema que tienes tú. O sea, han entendido la situación. Entonces, todos han tenido la voluntad de apoyar un día, con la apoyada que hemos realizado, todas las personas que te conocemos. Entonces, creo que, espero que tú entiendas que no estás sola, que de todas maneras ves que hay personas que te estiman, así no te conocen, te estiman, porque siempre se recuerdan de la Chilita, de la Sonriente, la Chilita Alegre. Nos recordamos siempre de los buenos momentos. Hay personas también, amigos, que también te conocen de tanto tiempo y tenemos siempre bonitos recuerdos. Entonces, yo quiero que tú seas fuerte, trates de siempre ser la mujer que siempre hemos conocido fuerte, de salir adelante. Los problemas que estás pasando, sé que vas a, espero que algún día nos encontremos en una mesa con Charito, con Inés, con las personas, ¿no? Que tú sabes que éramos siempre las cuatro, para arriba y para abajo cuando estábamos antes, hace 19 años atrás, ¿no? Esperemos encontrarnos, Charita, y nada, decirte un besote, un besote para tus hijitas. Dile a tus hijitas que tienes acá amistades, que te queremos y vas a ver que todo va a pasar, la situación que te ha pasado, todo va a salir bien. Esperemos, esperemos con la ayuda del Señor, que estés ya más adelante con tu familia, con tu mami, con tu papi. Y aquí, pues, y con Charito, con Pati, que te acordaras de ella. Bueno, tu prima, no. De mí te tienes que acordar toda tu vida, porque imagínate, prima, somos primas hermanas. Y yo he hecho todo lo posible con Nancy, mira, yo, este, es un calvario para mí también, porque no solamente tú has estado sufriendo, sino yo también he sufrido mucho de todo lo que te ha pasado. Todo, he estado siempre callada, jamás le decía nada de lo que pasaba, porque tú siempre me decías sí, me decías no, pero ahora tú has agarrado y has dado tu brazo, como se dice, lo has agarrado y lo has puesto derecho, para seguir adelante, y vas a seguir adelante, como se lo decía mi tía, estate tranquila, que tú vas a llegar a ver a tu hija, vas a llegar a ver a tu hija, ya ves, ahora mi tía está allá, contigo, para no te fuerzas. Y toda la fuerza que tú quieras te la vamos a darte con nosotros, Chela, no estás sola, no estás sola, estás con nosotros, como dice Nancy, te vamos a agarrar y te vamos a ayudar en todo lo posible que podamos, Chela. Vamos a seguir siempre juntas, algún día para poder sentarnos en una mesa y agarrar y reírnos todos nuestros anécdotas que hemos pasado con Chela. Un besote, así que no te preocupes que ya, Lola ya ha sido un éxito, ha sido un éxito, te vamos a ver, ya el lunes yo te llamo y conversaré contigo. Un beso, un abrazo fuerte a mi tío y a mi tía, que ya seguramente nos vamos a sentir. A Nancy, como sabes, yo siempre te he considerado, hemos sido siempre amigas, sabes, hemos pasado tantas cosas y yo viendo todo lo que estás pasando tú, lamentablemente lo siento, pero digo, con la ayuda de Dios seguramente vamos a superar todas estas cosas. Espero de que tú ahorita estés junto con tus hijitas, con tus padres y que son el apoyo más grande para ti. Espero que todo haya salido muy bien ahora y que sabes que siempre estamos para lo que tú necesites. Mira, un besote, yo ahorita estoy veramente emocionada, no sé, de todo lo que te sucede y esto. Un besote para ti, nos estamos escuchando, un besote para tus hijitas, para tus padres que no los conozco, espero que algún día los conoceré. Y estate tranquila que todo te va a salir muy bien, solo acá nosotros podemos solo pregar a Dios y que todo te vaya muy bien. Ok, un besote, cuídate. Sí, sí, de verdad. Ah, y también Chirida dice que, ahora pienso que en el video ahí seguro que has visto que Ricky está tocando, te acordarás también de él, de hace tantos años que tocaba, ¿no? Te acordarás, bueno, él también ha colaborado con la música, son tantas cosas, porque él más de estas cosas entiende, de organizar fiestas, nosotros no echaron a saber de estas cosas. Pero Ricky, tú sabes, que siempre con la música, él siempre con la música, y esta vez también ha apoyado con la música, las personas que han venido. Tú sabes que siempre Ricky se recuerda también bastante de ti, y también con el apoyo de mi esposo, también sabes que todo eso no se ha podido realizar, sino tampoco creo que los frías podido hacer así lo grande, ¿no? Y bueno, solamente decirte a Chirida un besote grande, un besote para tu mami, tu papi, y para tus hijitos un abrazote grande. ¡Codo el abrazote grande! ¡Codo el abrazote grande! ¡Codo el abrazote grande! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video